Déjame Déjame, quiero irme ya muy lejos Y perderme en un desierto Para no volver jamás Déjame Son tus besos asesinos Son tus ojos tan divinos Los que me hacen sufrir más Déjame Tanto tiempo te he aguantado Siempre me has traicionado No te quiero ya ver más Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Has logrado enamorar Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Tú lograste enamorar Música Déjame Déjame Tanto tiempo te he aguantado Siempre me has traicionado Siempre me has traicionado No te quiero ya ver más Música 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 El juguete que con mentiras El juguete que con mentiras Has logrado enamorar Música Déjame 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 Ya no quiero ser en tu vida Música El juguete que con mentiras Música Gracias por ver el video.